Bueno mi gente del TikTok, hoy estamos aquí que venimos dando un paseo por el campo de Torre Merlinos con mi primo David, que en verdad tengo un poco de canguelo, hemos venido a buscar gamucinos y estoy una milla asustado porque se está acercando la noche de Halloween y de comer me traigo en un tupperware una fajita y el segundo un filete empanado con un poco de pan y de verdad, mis freguas ahí, de cola fresquita, siempre operativa, que nunca falte y de postre me he echado un mango que no vean los pechos subiendo a los parrios para abajo que me trae el mango ya por la calle de amargura, así que mienta mira que pintas y que lustres, así que un saludo y nos vemos en Halloween ¡Gracias! 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 ¡Gracias!